Información de las PASO 2017 Nos metemos en el clima político y preelectoral por supuesto estamos a días del 13 de agosto cuando se celebrarán las PASO y uno de los precandidatos con los que nos faltaba hablar que disputará la interna en el espacio cumplir que lleva como precandidato a senadora Florencio Randazzo es Santiago Erros que está en línea con nosotros ¿Qué tal? Santiago, buen día, mucho gusto ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo andan? Bueno, gracias por habernos atendido Bueno, gracias a ustedes por hacernos la nota Bueno, contame, digo, cuál es tu expectativa respecto de esta elección sabemos que, bueno, es la primera vez que participás, ¿no? Sí, sí, exactamente es la primera vez que participamos incluso que tenemos tanto, si quiere, tanto espacio como Movimiento Evita y bueno, va a ser una experiencia linda, calculo a mí la política no está desde muy chico, así que que esto lo considero como una parte más de la militancia, si se quiere Bueno, para quienes tal vez hoy te están conociendo en sociedad es decirte que tu padre formó parte de la estructura municipal durante muchos años Sí, 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 mi viejo empezó primero siendo administrador del hospital de Valadero y después fue secretario de gobierno Santiago, vos militaste siempre dentro del espacio contame cómo surge en vos esto de, bueno, de incursionar en la política Sí, sí, te lo hago corto porque si no, viste, capaz me puedo tener media hora hablando porque me encanta Sí, yo empecé a militar más o menos en 2011 dentro del espacio del Movimiento Evita yo a mí de chico, sé que a los 16 años la política no me interesaba para nada no la veía como una herramienta de transformación hasta que mi viejo se metió en la gestión, digamos y ahí empecé a ver que haciendo política de la buena se podían cambiar muchas cosas y empecé primero a hacer militancia barrial que es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy eso nunca lo cambié y después ahora, viste, queremos pegar el salto si quiere a lo electoral ¿Qué te preocupa? Yo me estoy siempre dentro del Movimiento Evita y bueno, la idea es ahora pegar el salto ¿Qué te preocupa del Valadero de hoy? Y Valadero tiene, para mi entender, varios problemas que no son nuevos y los que no son nuevos empeoraron en esta última gestión de Cambiemos y por ejemplo, siendo consecuente si le quiero siendo coherente con lo que te acabo de decir que siempre hicimos militancia territorial en el barrio en particular se nota la ausencia del Estado donde estaba poco presente si le quiere y ahora ni siquiera está digamos que se fue corriendo de alguna manera y lo que sí se siente es el otro día lo hablaba con un compañero que si uno piensa el conflicto más conocido para verlo en este último tiempo fue la emergencia laboral, si le quiere toda la movida que hicieron los sindicatos que llegaron adelante me hicieron más de una movilización masiva y le decía, bueno, vos imaginate si en el empleo formal tenemos ese problema lo que implica eso es el empleo informal donde si se pierde un laburo formal se pierden dos o tres informales entonces, imaginate que la changa del barrio desapareció completamente y eso está trayendo un montón, montón de problemas que nosotros lo empezamos a ver desde el año pasado a este aumentó considerablemente la cantidad de chicos que participan de los merenderos, por ejemplo es más, nosotros no nos cansamos de abrir merenderos desde octubre de septiembre del año pasado hasta esta fecha donde ya tenemos ocho funcionando y se van sumando cada vez más pibes y se te demanda cada vez más más demanda de alimentos por lo cual te obliga a ir reinventándote en el medio para darle una merienda a esos pibes tampoco le estamos salvando la vida no es que le damos dos comidas fuertes por día es una merienda Santiago, ¿y les ha sido difícil la constitución de esos merenderos? porque digamos ustedes no reciben ayuda oficial para abastecerlos, ¿verdad? y nos llevó mucho problema armarlos generalmente estos espacios nuevos hasta que hasta que se fortalecen también lleva un tiempito y el desgaste se cree que todos los días es mucho o sea, lleva lleva tiempo poder afianzarlos porque los chicos a veces incluso con algún problema que puedan llegar a tener de alimentación tampoco vienen entonces hay que ir a buscarlos se tienen que referenciar con la casa la casa del vecino que pone porque esto obviamente es nosotros acercamos la mercadería para que funcionen y ahí obviamente le pedimos una mano a los vecinos que ponen su casa y ponen el esfuerzo y el laburo para hacer para hacer los merenderos lleva un tiempo afianzarlo ¿sí? pero una vez que que ya se que el vecino y el chico se referencia con la casa donde funciona el merendero va queriendo te pregunto desde lo desde lo personal en tu caso que también se lo he dicho a muchos de los de los precandidatos en estos casos digo hay cosas que son meramente una cuestión de políticas ejecutivas ¿no? por ejemplo digo una obra etcétera pero digo ¿cómo creen ustedes que pueden encarar todos estos temas toda esta problemática desde el consejo del liberante y qué es lo que tal vez se le falta al consejo del liberante de hoy? Sí en eso vos ahí tenés mucha razón y que no todo el mundo lo recalca que nosotros cada vez que nosotros y nosotras cada vez que hablamos con los vecinos que ahora por un tema de campaña política le estamos pidiendo su voto por ahí de confianza a todos aquellos que no nos conocen es cierto que el que llegara al consejo del liberante no le va a cambiar o que nosotros lleguemos al consejo del liberante no le va a cambiar la vida a nadie porque lo que vos decís muy bien es que la palabra final la tiene el ejecutivo entonces por lo menos de nuestra parte no vamos a hacer la campaña barata y sucia que suelen hacer diciéndole que a los vecinos que si lo votan y llegan al consejo del liberante van a solucionar la vida porque le va a llegar de la falta eso es mentira es una completa mentira lo que nosotros si le podemos si se quiere prometer es decirle que vamos a estar para escucharlo si nos quieren llamar a cualquiera nos pueden llamar y que los reclamos que ya nos digamos que ya nos hicieron llegar porque estamos presentes en ocho barrios diferentes de Baradero lo vamos a hacer llegar al consejo ahora uno lo puede hacer llegar en forma de propuesta pero también sabe que se tiene que poner de acuerdo con otras fuerzas para que esa propuesta tome un formato de ordenanza que después se tiene que aprobar y que después el ejecutivo en último caso es el que termina promulgando y dándole una partida presupuestaria en caso de que haga falta para esa ley así que de nuestra parte no van a escuchar la clásica promesa de que si llegamos al consejo le vamos a cambiar la vida porque es mentira Santiago y lo ves y como ves el consejo de hoy por ejemplo si lo tenés que analizar desde el espacio fuera de lo que es el lineamiento político si no digo como vecino de Varadero yo creo que el consejo así tal cual como el de pasa a la legislatura bonaerense o incluso a la Cámara de Diputados Nacionales hay un nivel de falta de acuerdo gigante donde termina casi no sirviendo para nada o sirviendo para muy pocas cosas yo creo que cumple más una función hoy en día el consejo de hacer escuchar el reclamo de los vecinos que cualquier otra cosa yo dudo mucho que el consejo hoy esté sirviendo para resolver los conflictos a los vecinos pero también tiene que ver con esto porque hay una falta de acuerdo que los los ediles que están hoy presentes se pueden terminar de acuerdo en puntos mínimos pero básicos y también el ejecutivo no ayuda mucho a eso así que yo no lo veo con muy buenos ojos digamos hoy en día ustedes están escuchando a Santiago Erros que es el precandidato concejal de la lista cumplir que lleva como precandidato senador a Florencio Randazzo en tu caso como en el de otros jóvenes que están participando debemos decir que es un año donde muchas caras nuevas han aparecido dentro de la escena política pero no nos deja de sorprender también digo que sea el espacio o el que sea el peronismo el que tiene tantas facciones abiertas en el día de hoy ¿por qué crees que se dio eso y no tal vez la participación más unida o trabajar todos juntos en un mismo espacio lograr ese consenso para que tal vez hoy muchos de ustedes estuviesen representando a este partido justicialista pero dentro de un mismo espacio y no tal vez con tantas vertientes o internas exactamente primero sí aclarar eso que yo ahí sí coincido con vos y a mí en primera instancia no hubiese gustado que no haya tanta dispersión en los votos incluso si uno se tenía que correr de este lugar de ser precandidato se corría yo no tenía ningún problema en bajarme después de generar una unidad en serio pasa que esa unidad nunca fue nunca se trabajó en serio y lo que tenía pasando era capaz que uno tenía que bajarse para seguir no sé agachando la cabeza si se quiere ante una estrategia y una táctica que nosotros no compartíamos y que veíamos que nos iba a llevar a perder de vuelta como en 2013 como en 2015 pero bueno las cosas se dieron así uno no quería que el espacio se parta sigo haciendo un poco de análisis o de reflexión en voz alta pero la situación se dio así y bueno nosotros vamos a representar una parte que es lo que lo que creemos que sabemos hacer bien y vamos a jugar dentro del del randacismo porque para nosotros y nosotras implica aprender un poco de los errores del pasado digamos porque nos mandamos muchos mocos para no decir una mala palabra y queremos se quiere remendar eso pero es una diferencia de estrategia y de táctica no es una diferencia ideológica ¿Cristina forma parte de ese pasado? ¿Cómo? ¿Cristina forma parte de ese pasado? Y con esta estrategia y esta táctica yo lo pensaría más de una vez por eso te decía que ideológicamente estamos en línea pero no estamos teniendo la misma caracterización si se quiere de lo que pasó de nuestro pasado para nosotros para volver digamos tenemos que arreglar un montón de cosas y entre tantas otras cosas es hacer una autogridia fuerte y en serio no estoy diciendo una autogridia en términos así naís e inocentes hay que hacer una autogridia porque perdimos dos elecciones seguidas entonces quiere decir que no supimos representar a la mayoría de los ciudadanos nada más que por eso Santiago ¿Cómo está tu relación con Juan Ramos que en este caso representa a la otra facción que irá contigo interna? Sí yo con Juan tengo una muy buena relación no tengo una mala relación y tampoco es que tenga una relación nula digamos tenemos trato vacío entonces fue militante del movimiento hace muchos años y ahí quedé una relación no llegaron no llegaron a un acuerdo con él para posicionarse y armar una sola lista y evitar por ahí la interna que son sanas por supuesto quiero que eso quede claro porque si no parece que suena como que las internas no sirven en absoluto ni mucho menos pero digo no llegaron a un acuerdo no tuvieron nunca un contacto no, no sí, sí sí tuvimos un contacto como yo creo que como militantes maduros que somos los dos obviamente que tuvimos un contacto nos sentamos a charlar no llegamos a un acuerdo por la composición de la lista de lo que de lo que él quería que represente la lista y de lo que yo quería y por ahí siguiendo un poco la línea del espacio que hoy del cual tomamos parte a nivel nacional con lo cual nosotros veíamos como como con buenos ojos si se quiere a las PASO como definición de eso decidimos utilizarla también viste para no la verdad de la gente en ese sentido porque si no al final la PASO por la PASO misma con toda con toda lista de unidad cerrada termina siendo como una una pre encuesta si se quiere entonces con Juan decidimos digamos dirimir las diferencias en las PASO que va a ser de cara a la gente digamos leí un mensaje tuyo muy duro respecto de daños que sufrió tu cartelería sí sí y mirá nosotros y nosotros estuvimos colgando un par de pasacalles pocos igual porque andamos no nos está sobrando la plata para hacer campaña entonces todo lo que hacemos lo hacemos con mucho esfuerzo lo hacemos con los compañeros y las compañeras y bueno colgamos unos casacalles que fue el fin de semana pasado sí el fin de semana pasado y bueno y nos dimos cuenta que transcurrido de la semana y sobre todo el fin de semana que pasó empezaron a aparecer alambres cortados que dijimos bueno el viento uno tiende a no pensar mal pero después cuando volvimos los volvimos a cobrar y vimos que ya nos habían roto los alambres y no habían cortado la rafia directamente ya lo entendimos como un mensaje de mala leche porque el resto de los pasacalles estaba entero ¿no crees que pudo haber sido algún factor meteorológico? no no aparte uno no va a hacer una acusación pública porque no tiene la prueba pero pero a los chicos y te ven se van a rompiendo pasacalles por la calle ¿y le llegó a ustedes la información de que alguien sí pero no importa son los mismos de siempre que tienen esos métodos viejos de hacer política y no entienden que esa cosa que esa manera de hacer política ya cambió que se terminó y se van a dar cuenta estas direcciones que se les terminó cuando decís esos que tienen ese mismo pensamiento ¿vos crees que son hasta incluso que tienen o comparten tu misma ideología? sí podría ser podría ser es una opción pero bueno hay que dejarlo ahí hay que dejarlo ahí porque tampoco suma esto a la gente ya nos interesa la interna nuestra si nos queremos con el resto de los que forman parte del peronismo con todo lo que eso significa la gente quiere que nosotros nos dejemos de joder con nuestra internita que no pudimos resolver y por eso tenemos cinco listas en varadero y si querés sumar dentro del espacio del peronismo a Penteco tenés seis listas mirá lo que te digo y a la gente no le interesa eso ya está nosotros no pudimos resolver la interna nuestra por ahí capaz que por una falta de madurez nuestra a modo de autocrítica lo digo y ahora nosotros no tenemos la vuelta y explicarle decimos por qué queremos que nos voten y si nosotros lo logramos convencer bueno estaremos en el camino no sé si un camino correcto por un poco fuerte la palabra pero iremos por por buen camino Santiago ¿cuándo van a presentar formalmente su lista? hoy a las seis de la tarde la presentación ¿dónde va a ser? va a ser en el bar de Pelecho ajá y tengo vamos a hacer una presentación más tranquila si se quiere por eso en el bar de Pelecho y después vamos a hacer un cierre un poquito más grande y tengo entendido que también estaría la posibilidad de que llegue Juan Manuel Avalmedina sí está llegando el jueves a las 12 de mediodía aproximadamente ajá ¿cuál va a ser el itinerario con ustedes? no vamos a tener alguna charla con él y después vemos si vamos a lanzar una conferencia de prensa Juan Manuel tiene un team bastante bastante sindical entonces vamos a apostar a eso si se pueden porque hay algunos sindicatos que tienen compromisos electorales que forman parte de las listas entonces digo con los que se pueda ojalá se pueda se pueda juntar y nosotros vamos vamos a apostar a eso Santiago muchas gracias por habernos atendido no Danilo gracias un saludo muchas gracias Santiago Berros es el precandidato concejal de la lista a cumplir que lleva como precandidato a senadora Florencio Randazzo lo acuerda